La empresa Las Delicias celebra 29 años de trayectoria fortaleciendo su empresa en la fabricación de productos para la limpieza del hogar. Cumpliendo 29 años de vida de estar acá produciendo productos para Colombia, para muchas partes del país. Agradecido primeramente con Dios por darnos la salud, la vida para poder estar generando empleo. Tenemos 110 empleados, gracias a Dios, ahí vamos de la mano de Dios y de todos los colaboradores. Y gracias también a todos los consumidores de nuestros productos, cada día mejorando y sacando nuevos proyectos adelante. Tenemos 11 productos ecológicos, tenemos sello verde nacional e internacional, gracias a Dios. Y ahí vamos de la mano de todos para adelante. Con una eucaristía y un momento especial para sus empleados y proveedores, ofrecieron este día de aniversario, encomendando los proyectos y los nuevos retos por los años venideros. Tenemos también otra empresa que están haciendo, estamos fabricando nuestros propios envases y próximamente vamos a comprar el reciclado de PET para poderlo peletizar y volver a hacer las botellas nuevamente. Y nos llega la inyectora para hacer la proforma, para hacer todo el trabajo completo de la botella. Es agradecimiento a Dios y por él es que estamos nosotros donde estamos y también por los colaboradores, por nuestros hijos, por todos los trabajadores, por la clientela que es lo principal, que por ellos es que estamos nosotros aquí. 10% de descuento ofrece hoy la empresa Las Delicias en todos sus productos que se han comprado en la sede, ubicado en el barrio Prados del Campestre. 10% de descuento 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 de descu